La historia de un país es también la historia de sus crímenes, de aquellos crímenes que dejaron huella. No es una crónica de sucesos, sino es una crónica negra. Hay una cosa muy bonita que es la carátula del programa, que me trago ya al crimen que se va viendo que gira como un poco si fuera vértigo, de cuenta que la historia de los crímenes de un país explica la historia del país. Entonces, precisamente como los crímenes son en épocas históricas, está haciendo un poco la crónica negra del país. Tenía morbo, y el morbo es algo inherente al ser humano. Era hablar de una época de la que conocíamos relativamente poco, porque todos los crímenes son de épocas anteriores, de la época del franquismo la mayoría, el mío concretamente anterior incluso, porque es de la época de Primo de Rivera. Yo creo que era bueno, es bucear un poco en un pasado inmediato del que conocíamos, poco. La gente tenía interés en casos en general bastante dramáticos, y por lo tanto era una manera también de salir de tu mundo, y entrar en un mundo en el cual, bueno, estaba en las cunetas de la sociedad en muchos casos. Siempre interesa, o sea, esto siempre ha interesado, porque la gente lo que busca son historias extraordinarias. Se desenterró el cuerpo de la señora Pascual y se encontró arsénico en su cadáver. Y gracias al doctor Juncosa, hemos podido detener a tiempo el envenenamiento de su mujer y su criada. Todo el mundo sabe quién es Jack el Destripador, todo el mundo sabe el hijo de Sam o los asesinos americanos, pero nadie sabe quién es Jarabo, por ejemplo, ni nadie ha ido a hablar de la emvenadora de Valencia. Vete. ¿Pero qué le ocurre? He tenido un sueño y sé que eres mala. No quiero volverte a ver nunca. ¡Márchate! ¿Pero qué te he hecho yo? Fue todo tan tremendo, tan injusto, tan pobre, tan cutre, que realmente nos afectó mucho. Luego fuimos muy felices en el rodaje en Valencia, comíamos mucha paella y mucho alioli, nos reíamos mucho, pero cuando llegaba el momento de trabajar, trabajábamos muy impresionados, muy afectados. Yo necesito vivir. Vivir. Pienso que es un personaje que está siempre en desamor. Es un personaje que te das cuenta que no tiene sórdido, que es como, como, está embrutecido. Había que hacer un personaje donde podías ser verdad o podías no ser verdad. Llama a mi marido. Ahora viene. Está despachando. ¿Quiere otra taza de hierbas? Piensas, y si me estoy equivocando mucho, seguramente ella a lo mejor está sonriendo o está diciendo qué barbaridades. Entonces yo la pedía perdón y la pedía que me ayudara y que me disculpara en lo que no fuera acertada en su vida. Personajes vivos yo he hecho bastantes en mi carrera, pero no es lo mismo hacer una persona que la está señalando como culpable o como mala persona. Entonces aquí evidentemente se plantea un problema añadido, porque tú estás señalando que esa persona es una mala persona públicamente. Todo esto no es más que una coartada, mi coartada. Hace unas horas han asesinado a mi mujer en Perpiñán y no era conveniente que yo estuviera allí. Piensas, pobre hombre, que ya habrá sufrido su época de cárcel y todo esto, si lo está viendo, ¿qué va a pensar? Pues no lo sabemos, pero evidentemente sí que lo pensamos mientras lo estamos haciendo. No pongas más vegas o te parto la cara. ¿Me oyes? Si haces una tontería, o se te corre un hombre. Mira, no sé, no sé lo que te haría. Los casos los elegí yo, o sea, yo tenía unos archivos importantes y entonces fui buscando importantes de épocas distintas, un poco para que marcaran el leitmotiv este de la serie, la historia de un país, es también la historia de sus crímenes. Entonces se trataba de contar un crimen desde el siglo XIX, un crimen importantísimo, el de la calle Fuencarral, hasta el último de la primera tanda, que allí tuvimos muchos problemas porque era muy reciente y no se pudo hacer el que yo quería hacer, que era el asesino de Mitre. No se pudo hacer porque el asesino estaba en la cárcel y le envió una carta al defensor del pueblo y esto que en la película era a favor del asesino, pero a él le daba igual, no quería que se hablara de él porque esto significaba que se retrasaría su libertad condicional, todo esto, y hubo que cambiar el guión. Nosotros rodábamos aquello como si fuera cine, eran películas de una hora y algo, en mi caso, pasaba un poco de la hora, de una hora de duración, no era cine hecho para televisión. Estaban muy bien rodados y rodados en escenarios naturales, por ejemplo, este de Tere, el de Pedro Lea, era impresionante la Valencia, que se veía, era una Valencia totalmente, el fin de semana aquel era como un parque temático, toda Valencia fue allí a ver cómo eran las calles porque sacamos un tranvía que ya no existían los tranvías, colocamos un tranvía en el mercado, sacamos los coches y era como reproducir cómo había sido Valencia en los años 50. Es que fue muy fuerte, eran muy buenos capítulos todos, pero es que el de Valencia era un personaje muy fuerte y se puso el primero, además, impresionó mucho, la serie fue un impacto realmente, desde el primer capítulo. Creo recordar que las críticas fueron buenas, ahora mismo no, yo las críticas, además, las leo muy poco, lo que sí tengo es un poco la sensación, la que nos llegaba a nosotros, que era la más importante, que era la del público, y la verdad es que fue muy bien recibida. A ABC no le gustaba la serie, empezaron a hablar, no, porque no les gustaba que saliera el Garrotevil y salió bastante el Garrotevil. Por ejemplo, a ABC yo tengo críticas que hablaba de que era una serie absolutamente llena de errores, porque en una sonaba una zarzuela que era de tres años después que habían pasado los hechos, parece mentira, televisión, que no tiene servicio de documentación, no gustaba nada. En cambio, pues el país que acababa de salir hacía poco, este sí, este nos dedicó muchos elogios, y nos dieron el premio en Valladolid, la semilla de Valladolid, la mejor serie del año. Yo soy el culpable de la muerte de mis suegros, los marqueses de Urquijo. Tendríamos que volverlos a hacer, pero con otros crímenes para que me dé uno de mi edad. Sería muy atractiva cogiendo casos de la actualidad, eso sí que sería brutal. Ahora mismo, una huella de crimen con el caso Bárcenas, con la historia de los bancos, bueno, hay para muchas. Creo que estaría muy bien intentar continuarla con sucesos de la historia del país, quiero decir que no solamente de sucesos actuales, sino la crónica negra es una crónica histórica, fundamentalmente, y además para no cansar y para no tener esa inmediatez constante y no ser una crónica de sucesos.